Y llegó Y llegó Y venga el sabor Para Bad Boy Y toda la organización Padrinos de la cumbia Padrinos de la cumbia Padrinos de la cumbia Sonido Pantoche De Ernesto Y Cirilo Pente Y Cirilo Pente Y Cirilo Pente Y el saludo se va Para Lady Sonidera Y Danielito Pente Con el grupo Y la Ridera Y la Ridera ¡Suscríbete al canal!